Estamos en este auditorio del campus de Ciudadela para celebrar la graduación de los posgrados de la Universidad Pompeu Fabra. Hoy se van a graduar más de 600 estudiantes de máster y más de 100 estudiantes de doctorado de esta universidad. Tenemos estudiantes de distintas nacionalidades, estamos realmente muy satisfechos porque este año tenemos 37 nacionalidades distintas, lo cual indica un éxito en una de las líneas prioritarias de actuación del posgrado, que es la internacionalización del posgrado. Vosotros forméis parte, ya por siempre, del millón de la Universidad Pompeu Fabra. El proyecto de esta universidad pasa por el posgrado y el doctorado como una muestra de su vocación irrenunciable a la recerca y a la internacionalización. Esto es lo que la nuestra universidad pretén, es devenir una casa comuna de personas vingudes de alrededor del mundo, atretas por la cualidad y el prestigio de nuestros programas. Estamos convencidos, deia, que es posible construir un espacio académico capaz de traer algunos estudiantes con más talento del mundo. Por eso, hoy es un día para la celebración, con las vuestras familias, las vuestras parejas, los vuestros amigos, los vuestros profesores y profesores, las personas que os han dirigido la tesis doctoral. Es un día para la alegría. Es creó una atmósfera internacional en UPF, que no me estaba acostumbrado a eso. Así que hubo alrededor de 20 estudiantes en nuestra clase y de 20 diferentes países. Así que esto fue un ambiente muy fructoso para estudiar y trabajar sobre nuestra tesis. Estoy muy contento de que vim aquí. Vim aquí nueve meses antes. No conocí nadie. Y me hice tantos buenos amigos aquí en la universidad. Y me encontré tantas personas interesantes de todo el mundo. Estoy muy contento de que estudié aquí. Estoy muy contento porque era mi sueño. Bueno, a partir de aquí voy para adelante, para el doctorado. Así que, bueno, este máster me sirve para seguir adelante, porque no voy a quedarme aquí. Entonces, estoy muy contento porque, bueno, en septiembre entro para empezar el doctorado en esta misma ciencia política. Este año tenemos una novedad y es que es la primera graduación del máster de profesores de secundaria. El máster que hemos creado aquí y que hemos desarrollado en nuestra universidad realmente se está definiendo como uno de los que tienen más calidad en el ámbito catalán. Estamos muy satisfechos de los resultados que hemos obtenido. Después de mucho esfuerzo, pues digamos que la satisfacción es enorme. Cuando subes el monte y llegas a la cima, pues es un gustazo. Y nada, y comentar pues esto, ¿no? Pues sobre todo que llegas con gente, ¿no? Con gente, tus compañeros y tal, donde ha habido mucho compañerismo aquí en la Pumpeu, incluso por parte de los profesores, que se han implicado incluso en horas que no extras, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que es muy gratificante llegar a este momento, ¿no? La primera cosa que se nota cuando llegas a UPF es la gran facilidad. Es decir, cuando llegas a la universidad y te gusta, incluso desde mi propia universidad, yo no estoy acostumbrado a tan altos niveles con respecto a la bibliografía, la oficina, la oficina y todo eso. La otra cosa que me apreció es la abierta de los profesores. En términos de educación, en términos de nuevos amigos, en términos de los profesores, en términos de los profesores, en términos de la universidad. Es una experiencia muy buena para mí. Como nunca he estudiado a UPF before, entonces fue mi primera vez. Y lo considero es muy valioso. ¡Gracias por ver el video!